5. Antes de nacer mi hijo compramos la clásica cuna de madera de barrotes, quizás porque tenemos el concepto bien definido de que una cuna debe de ser así para mayor confort de nuestros hijos. Compré esta cuna de viaje para casa de mis padres, y terminé comprando otra igual para sustituir nuestra clásica cuna de madera. Aunque parezca surrealista os explicaré los principales motivos por lo que tomamos esta decisión. 1. Igual de confortable, o incluso más, que una de madera. Las cunas de madera requieren de chichoneras o recubrimientos para que el bebé no se golpee la cabeza. Antes el nene se despertaba mucho por las noches porque se daba en todas partes. Esta dispone de una malla elástica suficientemente resistente la cual el bebé nunca se golpeará. Además referente al colchón compramos uno bueno para la de madera, y no tuvimos ningún problema en trasladarlo coesta a cuna. Usa los mismos colchones. 2. La vara superior de las. Número 4. El producto llega en una caja para evitar suciedad y protegerla de los golpes. 3. Las calidades son muy buenas, siendo un fabricante muy conocido y con muchos años de experiencia en el sector. Yo he buscado este tipo de cuna para poder llevar a casa de familiares cuando tengo la necesidad, así como para ir de viaje, debido a lo transportable que puede resultar. Una vez plegada queda muy pequeña, con una funda de apraguas que la cubre y evita se abre en el transporte. Es verdad que el colchón que trae es fino, pero es normal, ya que, está pensada para llevar de viaje y para que pese poco. Yo la he complementado con un colchón de cuna que he encontrado con las mismas medidas y ha quedado genial. Dispone de patas que hacen que la cuna no se encuentre en el suelo y las barandillas son bastante altas, para evitar que el niño pueda escalar y salirse. A la hora de cerrarla hay que pillar el truco, que con el tiempo es fácil, baja el centro. Número 3. Envío rápido, antes de lo esperado. Perfectamente embalada, ha llegado perfecta sin daños. Fácil de montar, trae los tornillos y herramientas necesarias. La cuna es sólida y estable, con las medidas que marca en la web. El colchón es algo fino y posiblemente necesite otro más adelante. Se puede montar tanto en formato cuna, con el colchón alto, en colecho, cuna con el colchón bajo o incluso cama normal. Una buena compra comparado con el resto. Número 2. El artículo corresponde con la descripción. Al precio que está, no hay cunas tan estables. Viene con un colchón y un protector básicos, pero bastante decentes. El vendedor nos atendió rápidamente ante una incidencia y lo resolvió bastante rápido. La mayoría de las cunas que vimos en tienda no tenían esta calidad, y menos este precio. No es colecho, pero se puede utilizar como tal. Número 1. Solo un día de retraso en la entrega. No tuvimos que ponernos en contacto con el vendedor. El paquete llegó perfectamente embalado, fácil de montar. Viene con una llave Hallen. Solo fueron necesarios dos destornilladores estrella de diferente diámetro. La cuna armada se ve todo lo sólida que puede estar una cuna. El colchón parece bueno. Viene en plástico termo. Sellado. Muy contentos. Se corresponde exactamente con la descripción y las fotos.